... Hoy vinimos a la casa de Antonina Aramburu de Mújica, le venimos a hacer una nota que es otra de las tantas personas que llegó a chañar y ella vivía en España, así que vamos a estar charlando con ella y le vamos a hacer algunas preguntas de cuando vivía allá y cómo es ahora su vida acá. ¿En qué año vino usted acá de Argentina? En 1929. 1929. Terminando en 1929, casi 30. En diciembre 28 o algo así, así que casi terminando. ¿Y en qué viajó? Julio César. ¿Pero en qué vino usted a la Argentina? ¿En barco? No, no, en barco, claro. Aquella vez no había todavía tantos aviones. ¿Y con quién vino? Sola. Vino sola, mejor dicho, vine con los tíos, porque habían ido los tíos ya. Todavía vivía el abuelo, pues no visitaron. Entonces vine con los tíos. Vino también Cipriano de Espiazo, así que vinimos los dos primos, vinimos juntos, en el mismo barco. ¿Y cuántos años tenía usted? 17. ¿Y por qué se vino a la Argentina? Porque fueron los tíos y como acá había un montón de tías, hermanas de mi papá. Y se me antojó, ya que estaban los tíos allá, me vine con ellos. Alfonso también fue. Así que vine con ellos. A mí me encantó. Allá era un trabajo un poco pesado. Ahora cambió. Ahora no es más como acá. El año que vine yo ahora, así. ¿Hay parientes suyos todavía en España? Tengo hermanos, hermanos y sobrinos. ¿Y qué hizo usted ni bien vino acá? ¿A qué se dedicaba? Trabajo de casa. Viví con ellos hasta que me casé. Me casé a los 24. Así que viví siempre junto con los tíos. Y cuéntenos, ¿alguna vez usted regresó a España? Regresé cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Y con qué se encontró allá? ¿Todavía quedaba, por ejemplo, la casa donde vivía? Está intacta. ¿Intacta? Sí, bárbaro está. Es como cuidan. Miren los años que tiene esa casa. Está siempre igual. Siempre arreglan. Pero ha cambiado muchísimo. Ahora, como es, como acá se cambian las cosas. Vean, las tradiciones se conservan como allá, por ejemplo, las fiestas de un pueblo, como será en mi pueblo, en 15 de Augusto. Se bailan en la plaza. Ahora, aunque es como acá. Las tradiciones, una barbaridad como se conservan. ¿Y qué es lo que usted más recuerda de España, que es lo que más extraña? No, no extraño nada. Los hermanos, uno de la familia, claro. Me hubiera gustado yo otra vez, pero ya soy muy grande. Y después otra cosa de allá, por ejemplo, tiene su médico, tiene su médico, tiene todo papel, cualquier cosa, no sé cómo explicar. Y acá yo no pude llevar, porque hasta 65 dan, certificado, o te dan para el médico. Y ahora, hasta ni pagando allá, ni pagando con dólares, no. Así que para ahí, yo nunca he estado enferma, pero uno no sabe cuándo le puede pasar cualquier cosa. Así que no, y después otra cosa que andar con bolsos y todo, ya soy grande. No tengo fuerza, no lo ves. Antonina, ¿y qué sintió usted ni bien llegó acá? ¿Le gustaba? ¿Estrañó al principio? ¿Quería volver? Nada. Me encantó. Me encantó. Era tan distinto, qué sé yo, el trabajo de allá a acá. No, me gustó más. Yo no, porque hay alguno que extrañe. Yo no extrañé nada. Nada, nada, nada. ¿Y cuántos años pasaron desde que usted volvió a España la primera vez? 20 años, 23. Hace 23 años que hice el primer viaje. Y cuando usted llegó acá a Chañar, la primera vez, ¿qué es lo que había? Los negocios, ¿con qué se encontró? No encontré a nadie, porque era domingo. Y había pini en el campo, de maque o burpe, lo antes se decía. Entonces, ahí conocí a mi marido. Venía en el surqui, todavía con unas ramas así de surqui atrás. Y esas cosas conmigo pasan y me dijeron, ese es mújica. Me quedó, quedó así. Y después, ahí está, nos casamos. A los 24 años ya me casé. ¿Y así conoció a su marido? Así, ahí me encontré la primera vez. Era un domingo, no había nada, nada más que venían los del surqui, que venían así del pini. Porque antes se usaba pini, ahora no hace más esas cosas. Ahora he dejado todo. Por ejemplo, acá las tradiciones no se conservan, pero en España sí. Dijo de que lo conoció a su marido acá en Chañar, pero su marido, ¿de dónde era? Cerquita allá del pueblo. Ah, de España también. Teníamos nueve años de diferencia. Él vino a los 16 y yo era muy chica, no la conocí allá. Porque los pueblos, el del Ormáistegui era. Pues yo era Ormáistegui. Cerquita, porque se podía, íbamos caminando. Pero no lo pudimos conocer porque era la más grande y yo era muy chica. A los 13 años, a los 12 años. Está muy bien. Y además, usted cuando ni bien llegó, que usted lo vio, no sabía que él era de España también. O sea, él le contó cuando después se... Me dijeron ahí, no me acuerdo con quién estaba, con los primos, algunas de ellos, Juanita, no sé quién estaba junto. Entonces me dijeron, porque trabajaba en el de Casa de Alburo. Trabajó siempre ahí. Así que yo me conocía ya, digo, así lo más, de vista lo más. Antonina, ¿y cuánto duró el viaje? Usted me dijo que viajó en barco. ¿Cuánto duró el viaje? Uno a la avenida es 15 días, me parece. Y el segundo viaje uno 14 y el otro 15. No, a la ida 14 y a la vuelta 15 porque cambiaron el barco. Pero es lindo. Lo que pasa es que pierde mucho tiempo uno. Yo que iba un año, 15 días no me hacía nada. Pero uno que va por poco tiempo no puede viajar en barco. Pero es divino, es divino. ¿Tiene comunicación? O sea, ¿se mandan cartas con sus parientes que quedaron allá? Sí, siempre. Casualmente tengo escrito para mandar también a... Siempre escribo. Con mi sobrina, porque tengo hermana. Ahora, la hermana de la monja no trabaja escribiendo, no le gusta escribir. Pero la otra tengo sobrina que escribe. ¿Contestan? Sí, sí, sí. Para el cumpleaños y todos se acuerdan. ¿Y cómo se siente usted ahora después de haber venido a Argentina? Una vez que ya había conocido a su marido, casada, formó una familia. ¿Cómo se siente ahora acá? Y cuéntenos un poco de su familia. Bien, todos bien. Con todo voy bien, no tengo problemas con ninguna. Entonces, les agradecemos que usted nos haya recibido, a nosotros, que haya hecho esta nota... Ahora, no sé cómo habrá salido, porque... Algunas cosas, pero a lo mejor habrá salido medio... No, está bien, no sea problema. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Sí, porque... Bueno. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.